El amor llega a los corazones Y de ilusiones se llena el pensamiento Por eso yo les digo este consejo Para que lo oigan desde el joven hasta el viejo Por eso yo les digo este consejo Para que lo oigan desde el joven hasta el viejo Que la vida hay que vivirla como viene Porque trae hermosas alegrías Pero también amargos desengaños Pero también amargos desengaños Fielmente se ama una vez Pero se sufre cuando no es correspondido El amor llega a los corazones Y de ilusiones se llena el pensamiento Por eso yo les digo este consejo Para que lo oigan desde el joven hasta el viejo Por eso yo les digo este consejo Para que lo oigan desde el joven hasta el viejo Que la vida hay que vivirla como viene Porque trae hermosas alegrías Pero también amargos desengaños Pero también amargos desengaños Y a mí me gustan todos los días Para que lo oigan desde el viejo Que la vida hay que vivirla como viene Gracias.